¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Noticias 7. Hoy la agenda de trabajo del vicepresidente de la República, Jorge Glass, se desarrolló en Pedernales, provincia de Manaví. El Ministerio de Salud prohíbe la venta de antigripales sin receta médica ante la presencia de la gripe H1N1 en nuestro país. Así iniciamos. Primero con los titulares. Bienvenidos. ¡Muy buenas tardes! En lo internacional, un avión de la compañía Egypt Air desapareció en el Mediterráneo con 66 personas a bordo. Iniciamos contándoles que en la capital de Esmeraldas las réplicas. Este miércoles ocasionaron daños en 45 edificaciones del centro de la urbe, incluso las instalaciones del municipio. Nuestro compañero Alexis Moncayo preparó el siguiente reporte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les enviamos saludos desde Esmeraldas. Estamos en el Parque Central, en los exteriores del municipio de la capital de la provincia verde. Y vamos a entablar un diálogo en este momento con Edmundo Panchano, quien es director de respuesta inmediata de El Cabildo. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá en Esmeraldas con estas dos últimas réplicas, las más fuertes, tras el terremoto del 16 de abril, que se sintieron el día de ayer miércoles? Sí, muy buenas tardes. Justamente, como usted me manifiesta, estas réplicas no han traído, no han ocasionado problemas en las viviendas, en algunos sectores de la ciudad. Pero donde más se ha concentrado el efecto del terremoto ha sido en los que, si ustedes conocen, se ubican en las longitudinales, desde la avenida, desde la calle Piedraíta hasta la 10 de agosto, perdón, 10 de agosto, bien digo, ¿sí? En lo que es longitudinales, tenemos desde la 6 de diciembre hasta la malecón, es donde se ha presentado la mayor cantidad de casas afectadas, ¿sí? En las cuales hemos tenido, pues, viviendas estructuralmente afectadas y fachadas, tantamente, que han caído a la vía. ¿Más o menos cuántas viviendas serían? Alrededor de 45 viviendas, en este momento, contabilizadas. Le hablo de ese sector nada más, ¿no? ¿Para demolición serían? Alrededor de unas 6 para demolición, estamos en este momento, de las cuales hemos ya demolido dos viviendas en este momento, sí, hemos demolido dos en este momento, y lo que hemos estado haciendo es la recolección de escombros que pueden ocasionar cualquier tipo de accidente al usuario, al peatón. ¿Cuál es la condición ahora mismo del municipio que vemos está cerrado y el personal está prácticamente despachando desde afuera en carpas? Sí, por disposición de nuestro alcalde y por precautelar a los compañeros que tenemos que hacer y al usuario que concurre al municipio, el doctor Lenin Lara, nuestro alcalde, pidió que por favor no sea, no haya atención hasta segunda disposición o segunda orden, hasta que se haga una evaluación, en la cual hemos tenido paredes cuarteadas totalmente y no podemos ingresar al edificio. Muy bien, eran las declaraciones del ingeniero Edmundo Panchán, el exdirector de Respuesta Inmediata del municipio de Esmeraldas, ciudad que hoy será visitada por el presidente de la República, Rafael Correa. Él estará en horas de la tarde acá en la capital provincial, hará un recorrido por los diferentes albergues, por las zonas afectadas, tendrá una reunión con el COE también aquí en el ECU 911 y en horas de la noche él recorrerá todo lo que es el Cantón Muisne y pernoctará en el recinto Monpiche. Este es el informe desde acá, desde la provincia verde. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestro compañero Alexis Moncayo, quien preparó ese informe en horas de la mañana para conocer la situación desde Esmeraldas. Mientras tanto, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, junto a otras autoridades, recorrió también varias zonas afectadas de Pedernales, en la provincia de Manaví. Nuestra compañera Mirta Carrillo nos preparó también el siguiente informe. Buenas tardes. A esta hora, el segundo mandatario, Jorge Glass Espinel, se encuentra visitando la parroquia Cojimíes del Cantón Pedernales. Más temprano llegó a esta ciudad y conversó con los miembros del COE cantonal para verificar las acciones que se han emprendido para ayudar a los damnificados y el proceso de demolición y posterior reconstrucción de los inmuebles afectados. También visitó a las personas que están acogidas en el albergue La Villegas y también en el albergue Nuevo Terminal. Está previsto que a su retorno de Cojimíes también inspeccione, visite el UPC que ha colapsado aquí en este cantón en Pedernales. Como ven, la estructura de la edificación está bastante afectada por el terremoto que afectó al país, a Manaví y principalmente a Esmeraldas, el 16 de abril. Está previsto que a su retorno de Cojimíes esté en este lugar. Posteriormente mantenga un almuerzo con los damnificados del albergue La Esperanza y así también visite los terrenos donde se construye ya el albergue definitivo para las personas que resultaron afectadas durante el terremoto. Alrededor de las 4 de la tarde retornaría a la ciudad de Manta. Este es el informe que tenemos desde Pedernales. Buenas tardes. Esos son los informes de estos compañeros preparados durante la mañana. Mientras tanto, también las operadoras turísticas y las autoridades del cantón Puerto López promocionaron en Guayaquil la temporada alta que va desde junio hasta octubre. Un porcentaje de los ingresos con observación de ballenas, hospedaje y otros atractivos serán destinados a los damnificados. Se reunieron en Guayaquil para promocionar la edición número 18 de la observación de ballenas jorobadas y otros atractivos turísticos que ofrece la zona. Autoridades de Puerto López de la provincia de Manaví buscan apoyar a las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. El sector hotelero, que no sufrió ningún tipo de daños luego del movimiento telúrico, está a disposición de turistas nacionales y extranjeros. Tuvimos varias iniciativas y esta fue una de las primeras. Vamos a trabajar con la Cruz Roja. El 20% de todas las reservas que se tengan durante toda la temporada de ballenas van a ser donadas para nuestros hermanos que han sido afectados. Lo vamos a hacer a través de nuestra página web de hoteles, www.puertolopezhoteles.org. La empresa privada también participa de la reactivación económica de la provincia, pues muchos comerciantes perdieron sus negocios y sus fuentes de sustento. Dando equipamiento, dando línea de crédito y una serie de cosas más para que el cliente nuevamente reflote y tenga la confianza de seguir participando en la economía de la zona especialmente. En ese contexto, el vicealcalde de Puerto López destaca el trabajo que ha realizado el aparato gubernamental con el presidente de la República a la cabeza durante el estado de excepción. El momento propicio de decirle al Ecuador que sí existen verdaderas autoridades con responsabilidad social, que es importante, es el momento de unificarnos. Son 32 operadoras turísticas y más de 70 hoteles en Puerto López que esperan la visita de propios y extraños para levantar a Manaví. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y además de colaborar en la atención de emergencias, la Cruz Roja Ecuatoriana desarrolla otras iniciativas para que la población en las zonas afectadas por el terremoto recupere la alegría, pero también la esperanza sobre todos los niños y niñas. Donaciones de las 24 provincias se organizan en este centro de acopio de la Cruz Roja. Ecuatorianos y ecuatorianas envían a las poblaciones afectadas por el terremoto agua, víveres, kits de aseo. Pero la organización considera que además de estos implementos, las personas necesitan alegría, sobre todo los niños. Estamos pidiendo que los niños de acá, los niños que están bien, que no han tenido ningún problema, pues formen sus cajitas, ¿no? Para darles la esperanza de que el día de mañana va a ser mucho mejor. Por eso surge la idea de elaborar las cajitas de la esperanza. Elian Binuesa conoció sobre la iniciativa y decidió colaborar. A sus 15 años dice sentirse muy apenado por las secuelas que dejó el terremoto. Invita a las familias a unirse por esta causa, devolverles a los niños las ganas de sonreír. Traigan agua, traigan atún, traigan elementos para aseo. Y aparte para los niños, muñequitos, cosas para colorear, libros para educar, para así que esta PACRE siga adelante. La Cruz Roja Ecuatoriana llevará las cajitas a las provincias de Manaví y Esmeraldas a propósito del Día del Niño en esta ambulancia en la denominada Ruta Lúdica. Vamos a estar en Pedernales, vamos a estar en Manta y queremos al día siguiente estar en Esmeraldas también. Así que esto va a ser una cosa muy bonita. Estamos preparándonos justamente con nuestros voluntarios. Cada una deberá contener una prenda de vestir en buen estado, un cuento, un cuaderno para colorear, marcadores o pinturas, una golosina y estar decorada para niña o niño. Vanessa Vaz, Ecuador TV. La ley solidaria para los damnificados del terremoto incluye una aportación por una sola vez sobre el patrimonio de personas que poseen más de un millón de dólares. Solo el 1% de la población deberá cumplir con este impuesto. Bajo el concepto de que quienes más tienen contribuyan en mayor medida con los damnificados y la reconstrucción del país luego del terremoto, la aportación al patrimonio tendrá efectos sobre aquellas personas que posean un monto superior al millón de dólares, en cuyo caso pagarán el 0.9% por una sola vez. Es decir, si las referencias del millón le corresponderían 9 mil dólares. Esta contribución lo van a hacer las personas que tienen más de un millón de patrimonio individual. En esto quiero ser claro, no es del patrimonio de la sociedad conyugal, no es del patrimonio que se tiene en familia, es del patrimonio individual. El segmento de la población involucrado en esta medida de la ley solidaria es aproximadamente 4.100 personas según el SRI, lo que refleja que el grueso de los ciudadanos no se verán afectados. Pidiendo que contribuyan en el Ecuador los que más tienen, el que más tiene más contribuya y así poder salir de este entuerto que ha creado la naturaleza. Solo con esta aportación de las cuatro que contempla la ley se recaudarán 70 millones de dólares. Estos recursos irán a una cuenta específica, igualmente la Contraloría hará una auditoría previa, durante y posterior. Igualmente la Asamblea Nacional tendrá que ser informada de manera trimestral sobre la utilización de estos recursos. La oportunidad también aportará a transparentar las declaraciones patrimoniales en el país. Ver si efectivamente las personas que han declarado ese patrimonio han declarado todos sus bienes y las acciones que tienen aquí en el país. Esto me parece que es importante. El presidente de la República informó que no existirá veto sobre la ley por lo que se espera su sanción para posterior publicación en el registro oficial. César García, Ecuador TV. Y precisamente es que la ley solidaria va a permitir transparentar estas cuentas de las sociedades en paraísos fiscales. Al menos así lo explica la asambleísta Gina Godoy. Sin embargo, desde el Colegio de Abogados se enviará también una carta al presidente de la República solicitando el veto parcial de esta normativa. Aunque la legislación vigente posibilita la creación de cuentas offshore, el docente de la Universidad San Francisco de Quito, Javier Bustos, comentó que a través de esta vía ciertas empresas evaden sus obligaciones tributarias. En países en desarrollo, la evasión al fisco supera los 120 mil millones de dólares en perjuicio con este mecanismo. Este tema hay que pelearlo y hay que combatirlo y más allá de tener convenios de doble imposición, el tema de la transparencia es vital y es esencial dentro de estas operaciones. De ahí la necesidad de emprender acciones de control para las empresas que se crean en paraísos fiscales. La reciente ley solidaria aprobada en la Asamblea Nacional plantea en una disposición reformatoria que los promotores, asesores, consultores y estudios jurídicos informen sobre la creación de cuentas offshore. El combate a la corrupción, en la obtención de hacer de la transparencia una cotidianidad nos lleva justamente a que en la tarea legislativa de forma cotidiana también incorporemos estas disposiciones en cada una de las normas. La dirigencia del Colegio de Abogados se opone a esa posibilidad. Adverte con acogerse al derecho a la resistencia, aduciendo que se vulneran sus derechos constitucionales. Lo que se estaría haciendo es obligando a que el abogado incurra en una prohibición legal específica. También tenemos un deber como ciudadanos y ciudadanas de poner en conocimiento de la autoridad correspondiente la información que se nos requiera. En esa línea no hay, no debe haber ni temor ni preocupación por parte de los usuarios, de los servicios, de cualquier profesional, no solamente de los profesionales del derecho, en relación también a que sepan que no van a poder legalizar aquello que tiene un origen ilícito. El conflicto podría ser llevado a la Corte Constitucional a través de una demanda, indicó el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Entre las disposiciones contempladas en la ley de solidaridad, se plantea agravar con el 1.8% sobre los bienes y acciones de empresas ubicadas en paraísos fiscales, para así evitar la evasión tributaria. Los recursos que se obtengan ayudarán a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Olga Velasco, Ecuador TV. Hacemos esta primera pausa. Al regresar tenemos más noticias para compartir con ustedes. Quédense con nosotros. Ya volvemos. Jura, jura que vas a seguir con el aprendizaje y que de aquí a unos años abrazarás el sacerdocio. Azenet toma una difícil decisión que la alejará de José. ¿Qué salió mal, José? Se va a casar con otro, Mitri. Va a casarse con uno de sus dioses. Sueños de Egipto. Hoy, 19 horas 30. Sigue tu camino. Yo seguiré el mío. Ecuador TV. Somos todos. Carlos Rabascal regresa a la pantalla de Ecuador TV con su espacio de entrevistas y opinión. Bueno, estamos ya en nuestra segunda entrevista, como lo había anunciado. Desde este lunes, en Pensamiento Crítico, 7 y 5 de la mañana. Y los días martes, con Pulso Político, desde las 22 horas 30. Por Ecuador TV. Somos todos. Aporte del siglo 100, que dice el artículo 30. A los millones que se han hermanado en un solo abrazo para ayudar a quienes más lo necesitan. A todo un país unido por una sola misión, que se levanta mirando al futuro. Queremos decirles que están en un lugar donde se respira orgullo, unión, trabajo y garra. Y sí, la naturaleza es fuerte, pero tu naturaleza es más fuerte. Hoy estamos más unidos que nunca, porque estás en el mejor lugar. Les haré una pregunta. ¿Qué significa el término digital de cámara digital? ¿Lo saben? ¿Digital? No. No sé. ¿Tú lo sabes? ¿Qué es digital? Debe ser una moda nueva. Uso mucho esa palabra, pero no sé lo que significa. Próximamente. Ecuador TV. Somos cultura. Rodando, Ecuador. Leyenda. Próximamente. ¡Ja, ja! Bien, nosotros estamos ya de regreso con más noticias. Contamos que diversas posturas se presentan entre frentes de abogados en libre ejercicio tras el anuncio del Consejo de la Judicatura de reestructurar el sistema integral de costas procesales. Fue el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalt, quien dio a conocer la disposición adoptada por el organismo mediante una resolución expedida el pasado 18 de mayo. Lo que queremos dar en conjunto es atender las dudas que se han presentado, debatirlo abiertamente, públicamente, a la luz de las normas constitucionales y diseñemos en conjunto con la comunidad jurídica el sistema nacional de costas procesales previsto en la Constitución. Para la Federación Nacional de Abogados, esta es la oportunidad adecuada para articular la postura de este sector en un tema que al momento ha generado diversas opiniones, como lo es la creación de nuevas tasas y costas procesales que inicialmente se ejecutarían a partir del 23 de este mes con la puesta en vigencia del nuevo Código Orgánico General de Procesos. Es lo que cuenta Carlos Casanelo, secretario de esta entidad. Van a servir para que los abogados en el ejercicio de la profesión y las entidades gremiales puedan pronunciarse respecto a la toma de decisiones que atañen directamente al ejercicio de nuestra profesión. Incluso la propuesta de la Federación, la cual cuenta con 24 colegiados a nivel nacional, busca el diálogo a pesar de no estar de acuerdo con el gravamen de varios servicios administrativos judiciales. Esta institución ha rechazado el contenido de las resoluciones 82 del 2016 y 89 de este mismo año. Otro grupo de abogados que integran la denominada Mesa de Crisis mantiene una postura algo distante a la propuesta del principal de la Judicatura. Este va a ser una de las mesas que vamos a tener en lo posterior con la finalidad de analizar todos estos puntos y sacar una resolución. Habrá que establecer los parámetros objetivos. De eso se trata el diálogo al cual estamos convocando. Gustavo Yal aseguró que en junio se estima realizar las primeras evaluaciones de los talleres y conversatorios que se ejecutarán a nivel nacional en relación a este tema. En Guayaquil, Tayron Lino, Ecuador TV. Y los artesanos de todo el país esperan el trámite en la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Defensa del Artesano. La legislatura va a recopilar en una sola iniciativa los ya presentados hasta este momento por diferentes sectores. Llegaron desde varios sectores de la patria. Centran su esperanza en una ley que comenzará su trámite en la legislatura desde la próxima semana. Los artesanos representan el 22,5% de la población económicamente activa. 430 organizaciones, 7,400 líderes artesanales participaron en la propuesta que apunta a mejorar sus condiciones productivas. El Ecuador es artesanal. No vamos a identificar a provincias. El Ecuador en sí es artesanal. Bolívar Guambaña, artesano de Gualaseo, en Azuay, espera un mejor porvenir para el sector del cual forma parte. El producto del extranjero que no nos cobren aranceles, es decir, una maquinaria. Pagamos una infinidad de aranceles. Con esta nueva ley nosotros ya no vamos a pagar. Nosotros como artesanos necesitamos bastante apoyo para nuestros talleres, para la capacitación, tecnificación para que nuestros talleres produzcan. No se diga a los artesanos y artesanas manavitas tan necesitados en este momento. Apoyarnos en todo sentido, salir adelante con esta nueva ley y seguir progresando. La idea es que desde la asamblea se constituya una sola ley para el sector artesanal, que tengan una institucionalidad clara, acotó el ministro de Industrias. Como lo dijimos, gran parte de la población ecuatoriana, gran parte del empleo está en el sector artesanal. Que hasta el momento ha venido haciendo su aporte a la producción nacional a través de una producción que ha carecido de una política clara, estatal, de incentivos claros. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea empezará el trabajo de esta norma. A decir de las autoridades de esta función del Estado, el proyecto de ley de defensa del artesano será una de las prioridades en este 2016. El Ministerio de Salud emitió la disposición de restringir la venta de antigripales en las farmacias del país para evitar complicaciones en las personas que presentan síntomas que son asociados a la gripe AH1N1. Recordemos que hasta el momento se registran 39 muertes por este virus. Consultamos en la calle qué opina la población acerca de la restricción en la venta de medicamentos antigripales. Qué buena porque ahora uno se toma nomás todas las medicinas y a veces no le cae bien y son equivocadas para lo que uno está creyendo. No, no, no está bien. ¿Por qué? Porque en realidad uno se puede acercar y se puede comprar solamente una finalín antigripa. Y para eso, ¿quién va a dar una receta? Yo he estado en contra de eso porque no es bueno. Es malo para la salud. Afecta, porque como curarme la gripe me puede afectar a otra parte del cuerpo. Esto porque desde el 11 de mayo existe una disposición emitida por el Ministerio de Salud. Los antigripales, antitusígenos, antiinflamatorios y demás medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico se venden en las farmacias solo bajo receta médica por una razón. Tenemos nuevamente un brote de influenza especialmente por el virus AH1N1. Lo que se busca entonces es evitar que estos medicamentos compliquen un cuadro clínico. Las farmacias que incumplan la normativa serán sancionadas con 1.830 dólares equivalentes a 5 salarios básicos y a la clausura temporal del establecimiento de conformidad a la ley orgánica de salud. Porque si es que una persona tiene esta enfermedad y en la farmacia se le da un antitusígeno o un antiinflamatorio o un antilipal y se enmascara el cuadro, entonces eso puede derivar en una muerte. Los controles a las farmacias iniciaron esta semana. En un 90% se registra el avance de varias obras ejecutadas en la vía El Limón-El Dique pertenecientes al cantón El Empalme de la provincia de El Guayas. El prefecto Jimmy Jairala constató los trabajos ejecutados hasta el momento. Esta importante obra va a facilitar a los agricultores de la zona la transportación de sus productos en menor tiempo. Aquí hay un área enorme de producción de banano, de cacao, de frutas tropicales, de madera, laurel, pechiche, etc. Hay cultivos de arroz, de maíz y lo fundamental es que no solo que se incorpora al desarrollo este sector donde apenas había un camino vecinal, sino que también es una conexión directa con la vía Manaví. Además les contamos que las empresas públicas del Ecuador potencian la eficiencia de sus planes de contratación a través de la primera ronda de negocios en donde se concretaron acuerdos comerciales de bienes, productos y servicios. 26 empresas públicas del Ecuador concretaron acuerdos de interacción comercial con sus similares durante la primera ronda de negocios que impulsa la institución coordinadora de empresas públicas. Jorge Huatet, presidente del directorio, destacó el ahorro que estos convenios significarán para el Estado. Lo que hemos comenzado a hacer es integrarlos para asegurarnos que entre ellas se consuman y que exista ahorro del Estado y empujar a la eficiencia y utilizar las capacidades que tenemos. Gerentes y representantes de las empresas públicas destacan la importancia de este circuito de negocios, el cual les permite ofertar y demandar productos y servicios, que maximizan la eficiencia en sus planes anuales de contratación. Ha sido tan exitosa que en lo personal, en el caso de Fabrec, hemos logrado alrededor de 18 acuerdos de empresas que ni siquiera sabíamos, ellos sabían que nosotros podíamos proveer la gama de productos y servicios. Alimentos, uniformes, combustibles, medicamentos, telefonía y servicios de capacitación, publicidad, marketing y proyectos turísticos, entre otros se captaron y comercializaron a través de cinco mesas de trabajo. Entonces, para nosotros es una oportunidad muy interesante de poder ampliar nuestro mercado y de coordinar con otras empresas públicas que a su vez son proveedores nuestros también. El objetivo de estas rondas de negocio es convertir a las empresas públicas en rentables y eficientes y así potenciar los recursos de los ecuatorianos. El EMCO tiene como creación el mes de diciembre. La finalidad es crear un organismo que trate y procure de que todas ellas relacionen sus actividades, emitir normativas que regulen de una forma estandarizada absolutamente a todas. En lo internacional, un avión de la compañía Egypt Air desapareció en el Mediterráneo con 66 personas a bordo. Hace pocos momentos, el ministro de Exteriores egipcio confirmó que los restos hallados en el mar pertenecen a esta aeronave. Las autoridades investigan si se trató de una mala maniobra o de un atentado. El Airbus 320 partió desde el aeropuerto de Charles de Gaulle en París hacia el Cairo. A las 12.45 de la madrugada de este jueves, las autoridades de la aviación civil indicaron que el avión efectuó un giro de 90 grados a la izquierda y 360 grados a la derecha. Luego, su señal se perdió de los radares. Así lo informó el presidente de Francia, François Hollande. Se ha estrellado y ha desaparecido. Junto con las autoridades egipcias, estamos asegurando de que todas las familias están siendo acompañadas y apoyadas. Egypt Air indicó que el ministro de Exteriores de Egipto envió una carta a la compañía en la que confirma que los restos encontrados en el mar Mediterráneo cerca de la isla Cárpatos pertenecen al Airbus de la compañía. Hasta el momento no se descarta un posible atentado. Si se analiza la situación, la hipótesis de un ataque terrorista es más alta que la posibilidad de tener una falla técnica. En el avión viajaban 66 personas, entre ellas dos bebés, un niño, agentes de seguridad, 30 egipcios, 15 franceses, dos iraquíes y pasajeros de otras nacionalidades. En medio del dolor y la angustia, sus familiares esperan más información por parte de las autoridades. Se trata del tercer incidente de la aviación egipcia. El primero ocurrió el 31 de octubre de 2015, cuando un avión ruso sufrió un ataque terrorista y se estrelló con más de 200 personas a bordo, mientras sobrevolaba la península del Sinaí. El segundo hace cinco meses, cuando un hombre amenazó con hacer explotar su cinturón de explosivos y obligó al piloto de Egypt Air a aterrizar en Chipre. Y aunque no se trató de un terrorista, sino de una falsa alarma, estos hechos ponen en duda las seguridades en los aeropuertos. Fanilara, Ecuador TV. Además, el expresidente de Uruguay, José Mujica, asegura que el secretario de Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, no es infiltrado de la CIA, como lo denunció el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Mientras que en México, las autoridades allanaron un centro de rehabilitación con más de 200 personas hacinadas. Este miércoles, Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, emitió una carta abierta dirigida al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien lo acusó de traidor durante una rueda de prensa. Ante este impasse, el exmandatario de Uruguay, José Mujica, pidió evitar las acusaciones e hizo un llamado al respeto. Yo se lo dije a Pepe Mujica, en su momento, fue una jugada maestra que hicieron los gringos, la CIA, con un agente, Almagro. Están todos locos, se dicen de todo, Almagro no es ningún traidor, es un abogado. Yo discrepo con Almagro en algunas cosas, pero discrepo también con Maduro. Los mandatarios de Bolivia y Nicaragua dieron su respaldo a su homólogo venezolano. Con 147 votos a favor, 3 en contra y 88 abstenciones, el Congreso de Argentina aprobó la ley antidespidos que prohíbe esta figura por un periodo de 180 días y una sanción de doble indemnización si se registra una separación del cargo. Desde el Ejecutivo se anunció que el presidente, Mauricio Macri, vetará la normativa entre hoy o mañana viernes. En México, las autoridades allanaron el albergue para alcohólicos y drogodependientes Despertar Espiritual, en Jalisco. En el lugar fueron encontradas 271 personas asesinadas, de ellas más de 100 son niños y niñas. Los menores de edad presentaron signos de abuso sexual y marcas de quemaduras en su piel. Además, en el centro había comida en mal estado y habitaciones en condiciones infrahumanas. La policía antimotines evitó que manifestantes tomen por la fuerza una fábrica en La Paz tras una multitudinaria protesta de obreros después de que el presidente Evo Morales decretó el cierre de la mayor textilera estatal, que dejó cesantes a más de 800 personas. Los agentes dispersaron la movilización con gas lacrimógeno. Tres personas resultaron heridas y otras 76 detenidas. En el Perú, el congresista Joaquín Ramírez, secretario general del Partido Fuerza Popular, liderado por la candidata Keiko Fujimori, renunció al cargo luego de que se diera a conocer la investigación en su contra por el Departamento Estadounidense Antidrogas DEA por lavado de activos. Fanilara, Ecuador TV. Así finalizamos este informativo. Les recordamos que los esperamos con más noticias a las 7 de la noche. Mientras tanto, disfrute de la programación de Ecuador TV. Buen provecho, pase bien. Gracias por ver el video.